...por parte de la Municipalidad de Desalojo, pero esta problemática, Raúl Cortés, que tiene que ver también con aquellos que dicen que quieren trabajar, pero en realidad lo hacen informalmente y van y ocupan zonas que no corresponden. ¿Cómo estás, Raúl? Buen día. En horas de la madrugada, funcionarios municipales acompañados de efectivos de la Policía Nacional iniciaron un operativo de despeje de aquellos puestos informales que habían sido colocados en un área verde que se encuentra en la cabecera del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz del lado de la Ciudad de Encarnación. Este paso fronterizo que une con la Ciudad de Posadas y permite el ingreso de miles de turistas argentinos y provoca un auge étnico, también provoca desorden. La Municipalidad señala que este orden va a continuar siendo exigido y van a despejar otros sitios también que se encuentran bastante comprometidos. La reacción no se hizo esperar por parte de los afectados que reclaman un lugar de trabajo e inclusive llegaron a cerrar por espacio de media hora el acceso mismo al Puente Internacional. Pero ellos nos trataron como rata acá. ¿Por qué le desalojaron, señora? Y porque supuestamente área verde y propiedad y no sé qué demás en serio. ¿Les habían avisado? Que nos reubiquen, que nos reubiquen y nos den un trabajo digno donde podamos nosotros sacar adelante nuestra familia, que es lo único que queremos para no ir a robar, matar. Y hay un montón de gente de Ciudad del Este que no son de Encarnaceno como nosotros y vienen acá a ponerse y ocupar un lugar ajeno. En ningún momento ellos nos avisaron ni nos trajeron órdenes de desalojo. Es por ese motivo que estamos acá. ¿Por qué no nos respetan nosotros como nosotros les respetamos? Por todas las veredas hay montones de personas que son de Ciudad del Este que tienen mesitas. Nosotros somos Encarnaceno y nos echan como perros. Montones de plata invertimos en todas esas mesitas, en chapa, en madera, en todo. Y nadie, eso, ¿quién nos va a devolver? Nadie nos va a devolver. Nosotros vamos a hacer manifestación acá y que alguien venga y nos dé solución. Informó desde la capital del departamento de Itapúa, Raúl Cortés.